Me rompí y se corra, lo bueno se apora Ojalá pudiera que me llevan a las olas Y ahora que lo pienso, shorty, ¿qué más da? No puedo cambiarlo, así que dejo que fluya Ahora quiero cantar, ya no me quiero arcar Lo que ya pasaron, shorty, ya no quiero llorar Disfruto de ese viaje fantástico Estar contigo siempre es tan mágico Final trágico, el fin camino Me creo adivino, diez mil kilómetros de cielo Está súper lejos, amor, el tiempo nos separó Aprendiéndose al suelo, en el juego de la vida Todo eso dominó, alejarte de mí, no Eso sí me dominó, ya que siento que he cambiado De mí nunca hubo en más Solo flores amarillas Ya no quiero otra pastilla Todo fue una pesadilla Ahora estoy acá, ahora estoy acá Te sigo, hazme un poco de lo que me haю en la vida Te sigo, hazme un poco de lo que me ha caído Falcó en la vida Gracias por ver el video.